El Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmó para la comuna de Colbún la aprobación de seis proyectos de pavimentos participativos, los que fueron presentados por el municipio. Están ideados para localidades en Panimávida, calle Cementerio de Paso Rari y pasaje Las Pataguas 1 en Colbún. El Ceremi, don Gonzalo Montero, nos acaba de confirmar que de los seis proyectos que nosotros estábamos postulando, los seis han quedado aceptados. Así que para todos los vecinos de la calle Doctor Rodríguez y calle Manuel Rodríguez de Panimávida, salió aceptado. También la entrada de la Villa Santa Rosa, también quedó aceptado. La calle cortita del Cementerio de Paso Rari. Con la confirmación de estos recursos, se espera su rápida asignación y que los trabajos sean ejecutados a partir de los primeros meses de 2020. Estos recursos esperamos que lleguen lo antes posible durante el 2020, como el caso de Maule Sur, que salió aceptado en enero de este año y ya lleva aproximadamente dos semanas en que se empezó a construir. Lo importante es que estos recursos están y que si todo sale bien y Dios así lo permite, durante el 2020 ya se van a estar ejecutando. A través de un convenio, Gobierno Regional-Ministerio de Vivienda, se esperan obtener recursos también para la Villa Santa Rosa y calle Rincón de Pataguas 2.